Bienvenidos, en esta ocasión para presentarles tambores oceánicos, en este caso 40 centímetros, doble parche en cuero de cabra, ribete en cuero y tachas, quería mostrar su sonido. Ese es el de 40, y ahora vamos a ir con uno de los de 45, también, doble parche en cuero de cabra, en este caso el ribete tiene unos conductivos andinos, siempre bolillas de acero, casco en madera de cedro, a ver como sale esta vez. Bien, y acá otro similar al de 45. Cada cuero obviamente es único y tiene su impronta, en este caso con un ribete de otro tipo, y el sonido. Ahí va. Bueno, como habrán visto son instrumentos extravagantes, extremadamente sensibles, hay que conectar con ellos, con cada uno tiene su particularidad, simplemente les quería mostrar de qué se trata, son geniales para crear ambientes y para todo lo que son terapias tipo sound healing y en el mundo chamánico se los usa también para invocar, el origen de estos instrumentos siempre fue invocar esa energía, atraerlas, llamarlas y hacerlas presentes, así que bueno, cada uno tiene su destino ya fijado, espero que su ser afín esté ahí prontito a conectar con ellos y como siempre es un gusto estar con ustedes, les mando un abrazo grande, Tupananchis Kama.